Hoy me he levantado triste y te lo tengo que decir Cada vez que discutimos yo no puedo ni dormir Hoy quiero creer que nunca más sucederá Pero sé que cualquier cosa la chispará saltar Hoy de nuevo te deseo, quizá me vuelvas a seguir Un error es cada beso, pero vuelvo a repetir Hoy te voy a perdonar como tantas veces te perdoné Y mañana arrepentida de llorar no pararé Hoy más que ayer, hoy más que nunca sé que quiero tenerte Hoy más que ayer, no me preguntes por qué Hoy más que ayer, hoy más que nunca voy por ti Y vuelvo a buscarte Hoy más que ayer Y no sé por qué Hoy te voy a perdonar como tantas veces te perdoné Y mañana arrepentida de llorar no pararé Hoy más que ayer, hoy más que nunca sé que quiero tenerte Hoy más que ayer, no me preguntes por qué Hoy más que ayer, hoy más que nunca voy por ti Y vuelvo a buscarte Hoy más que ayer Hoy más que ayer, hoy más que nunca sé que quiero tenerte Hoy más que ayer, no me preguntes por qué Hoy más que ayer, hoy más que nunca voy por ti Hoy más que ayer, hoy más que ayer Hoy más que ayer, hoy más que ayer, hoy más que ayer Hoy más que ayer, hoy más que ayer, hoy más que ayer Hoy más que ayer, hoy más que ayer, hoy más que ayer, hoy más que ayer